Música Claro que mi gente de Youtube Buenas tardes les traigo mi reacción de los capítulos 14 y 15 de Boku no Hero Academia Que han estado jodidamente épicos estos últimos capítulos Vimos esa épica batalla entre el Maito y Adforado O como se llame Una épica batalla en donde vimos el fin de al Maito como el símbolo de paz El símbolo de la justicia se quedó prácticamente sin poderes Y luego estos dos últimos capítulos han sido como de transición de tranquilidad Así que vamos a ver esta semana o este día o que se yo Que nos depara estos capítulos de Boku no Hero Yo después de haber visto esa batalla tan épica No sé que puede pasar para que la cosa se vuelva a poner interesante Pero vamos a ver Cambio un poco el panorama La vista del TV La cámara no sé si así se vea mejor Me lo dicen en los comentarios Y no vuelvo a como estaba antes Aunque realmente no cambié mucho Simplemente giré un poquito así Y giré un poquito así Y me cambié un ching de lugar Para que se vea un poquito más Mi rostro Pero bueno Vamos directo al capítulo Me estoy extendiendo mucho Nuevo opening Y no vuelvo a como estaba antes Y no vuelvo a como estaba antes No vuelvo a como estaba antes Y no vuelvo a como estaba antes ¡Oh! Una musiquita épica que está sonando ¡Diablo, pero qué tetas más marcadas! ¡Diablo! ¡No, no! ¡Diablo! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Oh, shit! ¡Ay! ¿Qué fue lo con Deku? No sabes qué hace con su vida. ¿Qué fue lo con Deku? ¿Qué fue lo con Deku? ¿Qué? ¡Ay! Vienes que a fuerza espere y si es hablar en su vida. En Train saluda. ¿ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! que intercambiar todas las tareas de las coches que sabes que la habilidad de los enemigos No se pueden dejar, pero el enemigo 痛 o no se podría hacerlo ¡A-B-shot! ¡Bakugo está acabando! ¡Está acabando el Bakugo! ¡¡Albaito! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Bueno, ese fue el final del capítulo 14. Realmente no hay nada muy destacado en este capítulo. Lo que pudimos ver fue como los héroes empezaron un entrenamiento intenso para desarrollar nuevas técnicas acorde a sus habilidades. Vemos como Bakuko era un super genio. Había otros que le iba muy bien, otros muy mal. Vimos a Deku que le estaba pasando mal, no sabía qué hacer con sus habilidades. Y Bakuko era un genio, estaba aprendiendo un montón de técnicas nuevas. Deku lo que optó por tratar de mejorar sus trajes para que liberaran la carga y que sus brazos no te han hecho mierda cada rato. Y al final ni tanta mejora le hizo. Pudo haberle hecho mucha más mejora. Lo que terminó fue por empezar a usar más las piernas para que los brazos no tuvieran hechos mierda ya que es lo que estaba copiando al Maito tratando de tirar puñetazo todo el tiempo y ahora va a usar más las piernas. Yo creí que iba a agregarle algo más de tecnología a su traje, algo más ingenioso. Porque si en algo destaca Deku es en su inteligencia, ¿no? De que en la fuerza ni mucho menos, pero bueno. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Vamos a ver qué tal con este nuevo capítulo. Está como la novia Chaco es la anu ¿que sí? managing la de mujer ¿qué es que sí? ¿כ bien, luego? ¡No te voy a encontrar en mi rey! ¡No te voy a encontrar! ¡¿Qué es eso?! ¡Musiquita anima épica esa! ¡Musiquita anima épica! ¡Musiquita anima épica! ¡Ah! ¡Son nancho! ¡Ay me waifu! ¿Por qué no me quiere a mí? ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¡No te voy a encontrar! ¡Suscríbete al día! ¡Si te voy a obtener un premio de los paraíso! ¡No te voy a comprar! ¡Suscríbete al día! ¡Musiquita anima! ¿Cuántos años se gradúan en esto? ¡Suscríbete! ¡Nos vemos como muy avanzado! ¿Cómo? Hoy lo conoce, ese tiene que ser un pro y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!